Me llamo Pedro Piqueras y estoy estudiando un doctorado en Ingeniería Química y Medioambiental en la Universidad de California Riverside. Este verano he estado en Univision en la parte digital y he estado escribiendo noticias para el Departamento de Medio Ambiente que se llama Univision Planeta y un par de noticias también para salud. Yo, como ingeniero, a mí me gusta pensar en las soluciones. Una de las cosas más importantes que pueden hacer los científicos en los medios de comunicación es dar esas soluciones, dar a la gente conocer que hay soluciones asequibles y al alcance de la mano de cualquiera. Aquí en Estados Unidos las comunidades hispanas no tienen acceso a un buen conocimiento de ciencia. La gente quiere tener esperanza, la gente quiere información para poder mejorar los problemas que hay sobre todo en su comunidad. Entonces, como científico y como ingeniero, la verdad que esto me ha dado la oportunidad de alcanzar a esa gente que de verdad necesitan la ciencia diariamente para sus propias vidas y educarles, de enseñarles sobre cómo estar involucrados en su comunidad y usar la ciencia que yo les doy para mejorar su vida o para mejorar el planeta. La noción de que la gente latina no quiere las noticias de ciencia porque no le interesa la ciencia, eso, en mi opinión, es mentira. Porque la gente latina es inteligente. Lo que pasa es que muchas veces los periodistas que escriben sobre ciencia no lo hacen de una manera que sea atractiva. Pero si tú pones la ciencia de una manera que demuestra que de verdad puede mejorar sus vidas, eso le interesa a todo el mundo. O sea, la gente se preocupa por su propia salud, la gente se preocupa por la salud de sus hijos. Y yo creo que eso es una responsabilidad de todos los científicos y de todos los ingenieros que estamos haciendo ciencia. Porque al fin y al cabo lo que hacemos es para el bienestar de la sociedad. Hay muchos, incluso hay muchos científicos que no se dan cuenta de que no todo acaba en el laboratorio, sino que hay que salir y hay que demostrar todos esos descubrimientos que son importantes, obviamente, si no no estaríamos haciendo ciencia, hay que darlos a conocer y de una manera simple, porque se puede. Y para que avance el periodismo y para que avance la ciencia en español, tiene que haber periodistas que escriban en español artículos originales. La ciencia, la evidencia, es lo que demuestra la realidad, ¿no? Y si no hay divulgación de esa realidad, no se puede crear una sociedad que sea sostenible, que sea saludable, que sea inteligente. ¡Gracias! ¡Gracias! OK ¡Gracias! 19 20 Gracias.